Nunca había visto al niño así. ¿Qué ha dicho la psicóloga? Un ataque de ansiedad y se queda tan ancha. Por lo menos sabe lo que es. ¿Había me ha dicho que estuvisteis hablando? Bueno, sí. ¿De qué? Solo hablé yo, Merche. Él no soltó prendas. ¿Lo ves? ¿Y si quieres sabemos darle la confianza para que hable? Bueno, mujer, no saques las cosas de quicio. Tengo miedo. ¿De qué? Yo también. Bien. 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 Gracias. Gracias.